Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Lo ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Y el rosalito se está cerrando Ya no hay verdes en las flores También mi vida se está acabando Por falta de tus amores Cuando me diste la primer cita Al pie de ese rosalito Cortaste flores para la virgen Luego me diste un besito Juraste amarme ante la virgen Y le dejaste las flores Y le dejaste las flores Tus juramentos no los cumpliste Despreciaste mis amores Y tu alma se ha condenado También las flores También las flores que le pusiste Toditas se han marchitado Tus juramentos no los cumpliste Y tu alma se ha condenado Y tu alma se ha condenado Debe de la fin Te digo Y la jubI Debe de la jubI Debe de la jubI Para esa fila Esa es la que laomina Toditas iría En la brindia Tu al directiz Citada Toditas estar En la brindia Toditas Todas Toda Todas Todas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video